Aquí escuchas la diversidad de voces que hacen el cine mexicano, nuestro cine podcast. Además, te informamos sobre los estrenos en cartelera y lo más destacado que hay en festivales de México y del mundo. Hola, hoy hablaremos sobre un documental que ya puedes ir a ver a salas de cine. Resulta que un día encontraron a una mujer en el interior de una iglesia en un pequeño pueblo de Kansas. Estaba hambrienta, sucia y lanzaba gritos indescifrables. La gente decidió que tenía problemas mentales y la recluyeron en un psiquiatra. Ella daba vueltas, bailaba y cantaba entre murmullos en el centro del pabellón hasta que 12 años después alguien entendió. Esta mujer hablaba una lengua que no conocían, Raramuli. La mujer era de la Sierra de Chihuahua, se llamaba Rita Patiño y su supuesta demencia en realidad era un problema de comunicación. ¿Cómo cruzó la frontera y cómo deambuló por tantos territorios hasta llegar ahí? ¿Por qué nadie hizo el esfuerzo de entender algo más que su rabia? La Mujer de Estrellas y Montañas, documental de Santiago Esteino, revisa este caso de negligencia e injusticia en los Estados Unidos a finales del siglo pasado. La investigación evidencia ejercicios de racismo y violencia contra una mujer incapaz de comunicarse, una mujer a la que nadie se esforzó por conocer. Pero la historia de Rita Patiño no se limita al caso legal. También es una semblanza de una mujer rebelde y transgresora, que podía haber sido hechicera o partera. Las andanzas de Rita Patiño forman parte de una mitología reciente de la cultura Raramuli. La Mujer de Estrellas y Montañas se estrenó el 25 de abril en Salas de México. Su director compartió con Carlos Morales el ejercicio que hizo de comprender este enigma legal, lírico y errante que fue Rita Patiño. Acompáñanos después de la entrevista para conocer los estrenos de la semana y también te contaremos sobre las cinetecas que hay en el país. Santiago, me encantó tu película. La acabo de ver ayer de nuevo y estoy como que fascinado y estoy muy intrigado por Rita, que se me hace un personaje maravilloso. La primera pregunta que te quiero hacer sobre tu película La Mujer de Estrellas y Montañas es cómo te llegó la noticia de Rita. Me imagino que la noticia que te habrá llegado habrá sido de esta estancia un poco encarcelada, injusta en este hospital de Kansas. Pero cómo te llegó y después cómo decides que eso es un material que vale la pena para que te metas al compromiso de hacer un documental? A mí yo a mí siempre me ha gustado correr y un amigo me regaló un libro de corredores Raramuli. Entonces ese libro se llama Nacidos para correr de Christopher MacLugal y habla de la historia de un corredor que se fue a vivir a la sierra que se llama Caballo Blanco. Entonces en ese libro, en la página 82 creo, hay una frase, dice una mujer tarahumara en sus faldas nativas fue descubierta en las calles de un poblado en Kansas. Ella pasó 12 años en un albergue para personas mal de la cabeza antes de que una trabajadora social se diera cuenta que lo que hablaba era un lenguaje perdido, no este balbuceo. Esa frase yo dije, órale, ¿qué es eso? ¿Cómo es que confundieron el Raramuli con balbuceo? ¿Y quién era esta mujer y qué hacía en un hospital psiquiátrico? Me puse a ver qué onda con esta persona, poner todas las combinaciones posibles en Google hasta que di con periódicos y con documentos que me llevaron al caso. Lo primero me acuerdo que yo tenía acceso a una base de datos por mi documental anterior que se llamaba Alexis Nexus, que es una base de datos que te permite ver juicios y casos jurídicos en Estados Unidos. Entonces me metí a Alexis Nexus y encontré los documentos relacionados con el proceso en una corte de apelaciones en el caso de Rita. Y luego investigando un poquito después me encontré con la obra de teatro de Víctor Hugo Rascón Manda, que se llama La mujer que cayó del cielo, que está basada en la misma historia y que es una buena obra de teatro. La verdad me gustó mucho. Conocí a Luisa Huertas en el proceso de investigación y ella también fue como una guía que nos dio información muy valiosa para el proceso de investigación de la película. Porque Luisa había interpretado el papel de Rita cada vez que se montaba La mujer que cayó del cielo. Y nada, pues así fue que llegó. Ya tenía toda la información del caso, lo que no sabía era dónde estaba Rita. Y tengo una amiga que es productora ejecutiva de la película, Anaís. Le conté la historia y un día estaba en mi oficina y me llamó y me dijo, ya sé dónde está, haz tu maleta, mañana nos vamos a Chihuahua. Conocimos a Rita, conocimos a Juanita, su sobrina. Pues les planteamos la idea de hacer una película en conjunto. Ellas al primero estaban un poco renuentes, pero me dijeron, bueno, pues a ver si vuelve porque hay otros que no han vuelto, que han venido a decir lo mismo y no han vuelto. Y ya después volvimos y fue que comenzamos ya, digamos, las grabaciones más en forma. Las imágenes que muestras de Rita en esa actualidad en la que la grabas, yo ya veo a una persona muy, muy grande, quizá que está un poco, no con toda la conciencia. ¿Ella tenía conciencia de la película que le estabas grabando, que estabas haciendo este ejercicio o cómo fue tu relación con ella? Rita nunca en su vida ha habido un cine. Entonces, digamos, conciencia de lo que es el cine como tal, no solo la experiencia de ir al cine, sino el cine como un medio. Yo creo que no tenía Rita, no quiero decir más profundo, pero sí más extenso, ¿no? De para qué sirve, cómo se usa, hasta dónde puede llegar. Pero sí estaba consciente de que nosotros estábamos ahí, estábamos sacando fotos y creo que ella se sentía hasta cierto punto cómoda con nuestra presencia. Cuando nosotros íbamos, pues intentábamos consentirla, ¿no? Y consentir a su sobrina lo más que podíamos. Y a partir mucho del acto de comer juntos, de compartir comida, se empezó a generar una relación, pues, de amistad y así se fue desarrollando el proceso. Oye, yo sé que el acontecimiento central y quizá más importante, probablemente incluso de la vida de Rita, pues es este viaje que hace a Kansas, esta reclusión injusta y pues este recuperarla y volverla a traer a su tierra, ¿no? Pero algo que me encantó de ella es que me pareció una personalidad completamente transgresora. Es herbolaria, es un poco hechicera, se dice que pudo haber matado o no a un hombre, hacía rutas muy largas, tratando de tramitarlo a un lenguaje contemporáneo. Rita me parece una persona muy punk, que su máxima aventura es esta aventura tan triste que le ocurre en Kansas, ¿no? Y que es algo tremendo. Pero a mí me parece muy interesante que hayas hecho este ejercicio de hacer la semblanza de esta mujer como con tantas facetas y tan compleja. No sé si eso estaba en tu radar desde que ibas dando con la historia o cómo fuiste desarrollando a la Rita que yo veo en tu película. Pues no, justamente la verdad me gusta la interpretación que haces. Eso quizá fue la parte más enriquecedora. Nosotros estábamos clavados en el asunto legal de cómo fue su llegada al hospital, cómo la encontraron en una iglesia, clavados en, digamos, investigar si la habían encontrado en una iglesia, como nosotros la veíamos en los documentos. O había otras versiones que decían que no, que la habían encontrado en la basura buscando comida. Y entonces estábamos como muy clavados en la parte norteamericana del caso. Pero en el proceso lo que nos fuimos dando cuenta es que la vida de una persona no nada más es un acontecimiento, ¿no? La vida de una persona es mucho más compleja y que Rita era una persona muy rebelde, como dices, de una personalidad transgresora en todos sentidos, ¿no? Incluso a sus 83 años cuando se enojaba decía ya me voy a ir de aquí, ya me tienen harto. ¿Sabes? Era así, era una persona de temperamento fuerte. Y la verdad es que eso es algo de lo que, de esas cosas que no tienes pensadas y que el documental te cambia cuando lo estás haciendo. Este documental en particular, si lees la idea que yo le presenté a Leficine al inicio y ves la película final, la verdad no tiene mucho que ver. O sea, fue de esos documentales que empiezas por un lado y terminas en otro lado. Yo encuentro tres formas distintas de contar alguna historia, ¿no? Encuentro un documental periodístico que es el que se centra en el caso de lo que ocurre en Kansas. Encuentro un documental muy apegado a la comunidad, que es el que da testimonio de cómo es Rita en la actualidad en la que la filmas, ¿no? Otra tercera historia que es esta recreación y que ahí a lo mejor hasta entra una suerte de cineasta de ficción. Este, la recreación que haces de los años de Rita joven, que te apoyas ahí de Ángeles Cruz. Entonces, no sé qué me puedes platicar como de estos tres momentos que creo que hasta implica tres posturas distintas del director, ¿no? Con respecto al documental que quiere filmar. Justamente lo que pasa a veces es que quieres hacer un documental y ya tienes la idea muy clara y te lanzas, vas y lo haces, ¿no? Y tienes la suerte de que lo que estás haciendo funciona y jala muy bien y ya, ¿no? Sin embargo, aquí no siempre nuestra búsqueda fue exitosa en un primer momento, ¿no? Entonces, digamos, lo primero que nos encontramos fue, digamos, la parte periodística. Pero no fue lo primero que filmamos. Lo primero que filmamos pues era la vida de Rita en Chihuahua con su sobrina que la cuidaba, en medio de un contexto social muy difícil, de escenarios de violencia muy complejos y enraizados en la estructura de la sociedad en Chihuahua, realmente muy violentos. Y pues eso era otra cosa, ¿no? Entonces empezamos por ahí y estuvimos conviviendo con Rita, con su familia, viendo qué sucedía con ella, si se regresaban a vivir a la Sierra Tarahumara, porque en ese momento habían en Chihuahua. Ya después, un poco avanzado este proceso, nos decidimos ir a Kansas a hacer la parte periodística, ¿no? Entrevistar, primero a buscar a las personas que estuvieron involucradas en el caso, terminar de localizar documentos en las cortes, ver exactamente el lugar a donde había llegado. Nos topamos por azares del destino justo con la persona que estuvo involucrada en su detención en el interior de la iglesia. Y en ese proceso murió Rita. Y nos faltaba, pues, una parte importante. ¿Ahora qué hacemos con todo esto que tenemos que no lleva a ningún lado, no? Y entonces, la verdad, ahí es donde se sumó Ángeles Cruz al proyecto. Y realmente toda esa parte, digamos, de recreación que dices que hay un cineasta de ficción. En realidad el cineasta de ficción no era yo, era Ángeles y Axel, que hacían lo que ellos querían. Y yo nada más decía acción y ya. Pero en realidad, este, mucho ahí, digamos, del mérito de esas secuencias o de, que a mí me parece que son secuencias bonitas. En gran medida es, este, fruto del talento de Ángeles y de Axel. Agregaron una parte creativa muy importante ahí. Me comentabas que Rita, posiblemente, no, no conocía el cine, pero yo no sé si el resto de la comunidad, qué tan ajenos o qué tan cercanos, ahorita yo no sé, en 2024, qué tan ajenos sigan siendo a los procesos de que llegue un equipo audiovisual a participar con ellos. ¿Cómo se relacionaba la comunidad, pues, con los documentalistas que llegaron a registrarnos? Nos fuimos relacionando poco a poco bien. Hoy en día no existe, este, esta cuestión de que ellos no, digo, un crew de filmación siempre es algo que llama la atención. Incluso en la Ciudad de México hoy en día estás grabando y la gente te dice, oye, ¿qué estás grabando y por qué? Y en la sierra hoy en día pasa lo mismo y las personas que viven en la sierra de pronto llegan a tener en alguna comunidad de acceso a internet y te mandan videos de cómo nevó en su comunidad o cómo estás sucediendo tal o cual fenómeno, ¿no? Eso, eso, digamos, no hay ya, yo creo. Solamente, a lo mejor en algunas comunidades muy, muy, muy remotas, que la gente no conozca las cámaras. Me parece que yo no fue lo que encontré yo. Por lo menos cámaras del celular las conocían perfectamente y sabían utilizarlas y sabían, este, sacar videos, algunos con más talento que otros. Oye, ¿y ellos ya vieron el documental? Todavía no ven la, digo, algunas personas vieron pedacitos, pero la, así digamos, una función como tal en donde se invite a la comunidad la tenemos planeada para mediados de este año. Que sí, ya ha visto la película, es Juanita, la única protagonista que sobrevive porque Rita falleció y también la mamá de Juanita, que es muy importante en el documental, también falleció. Entonces, Juanita y su esposo sí ya han visto la película. Bueno, creo que obviamente el cine se ve de muchas maneras y cada quien lo mira como quiere y lo interpreta y tal, ¿no? Pero yo creo que sobre todo va a haber dos grandes formas de ver tu película. Quienes la vean desde el lado de los derechos humanos, de lo que significa este acto de injusticia y lo que significa esta reflexión sobre el manejo de la lengua y la incapacidad de que una persona inocente sea condenada o sea estigmatizada y todo lo que implica este ejercicio, ¿no? De lo que es la historia de Rita en Kansas. Pero es probable que mucha otra gente la vea como la biografía de esta mujer extraña, un poco extraordinaria con respecto a su comunidad y que vivió toda una serie de circunstancias también extraordinarias. ¿Tú qué piensas, digamos, como de estas dos visiones que podría tener de la mujer de estrellas y montañas? Pues mira, honestamente yo a veces soy de un equipo y a veces soy del otro. Es parte de la complicación de hacer esta película, fue parte de la complicación de editarla. Fue parte de que buscabas una cosa con unos ojos y de pronto la vida te daba a otros, ¿no? Entonces, digamos, creo que eso enriqueció a la película. Hay días que amanezco y digo, no, ¿cómo es posible que nadie haya buscado una manera de regresar a México más pronto, ¿sabes? Pero otras veces, pues, amanezco diciendo, oye, pues, es que la vida de Rita era enigmática. Rita era su canto, por ejemplo, ¿no? Su forma de cantar. Muy poderoso, la verdad, para mí. Te agradezco mucho, Santiago, una película muy, muy emotiva. Espero que tenga un gran éxito. No, pues, te agradezco mucho, de verdad. Gracias, Carlos. Gracias. Te invitamos a seguir a Arroba Somos Piano para conocer más sobre este documental. Nuestro cine en cartelera. Si no has escuchado alguno de nuestros episodios anteriores, te invitamos a hacerlo. Cada semana damos a conocer los estrenos nacionales de la semana. Algunas de estas películas aún continúan en cartelera. Y aparte de las salas comerciales, ¿en qué otros espacios puedes encontrar cine nacional? En las Cinetecas. Hay muchas en el país. Además de la Cineteca Nacional Joco, la Cineteca Nacional de las Artes y la próxima Cineteca Nacional Chapultepec en la Ciudad de México. Esta es la lista. Cineteca Tijuana en la Sala de Cine Carlos Monsiváez. Cineteca Juárez en el Centro Cultural Paso del Norte. La Cineteca Chihuahua, que está en la ciudad de Chihuahua. La Cineteca Silvestres Revueltas en Durango, Durango. La Mexiquense en Toluca. La Cineteca Fig en Guadalajara, Jalisco. El Cine Morelos en Cuernavaca. La Cineteca Nuevo León en Monterrey. La Cineteca Luis Buñuel, que está en Puebla. La Cineteca Lameda en San Luis Potosí. La Cineteca Sonora en Hermosillo. La Cineteca Tamaulipas en Ciudad Victoria. Agora de la Ciudad de Jalapa en Jalapa Veragruz. Y Cineteca Zacatecas, en la capital de ese estado. Entra a mcine.gov.mx y encuentra nuestra nota con más información sobre estos espacios. Y como se acerca el Día de las Niñas, en nuestro Cine Podcast te contamos que la Cineteca Nacional Joco estará presentando un ciclo para las infancias del 26 al 30 de abril. Los menores de 14 años solo pagan 30 pesos. Consulta la cartelera en cinetecanacional.net. Y esta misma promoción es aplicable en la Cineteca Nacional de las Artes, por lo que te invitamos a estar pendiente de la programación. También dentro de la Ciudad de México te recomendamos asistir a las proyecciones gratuitas que organiza Procine CDMX, quienes estarán presentando dos propuestas mexicanas de cine de animación en distintas sedes. Ambas tienen proyecciones desde el 10 hasta el 30 de abril. Para conocer todos los detalles puedes entrar a procine.cdmx.gov.mx. Y al interior de la República, las niñas también podrán disfrutar de programaciones especiales con cine mexicano en las cinetecas de Tijuana, Puebla, Morelos, Zacatecas y Chihuahua. En ellas encontrarás películas como Un disfraz para Nicolás, Ema y muchas otras. Consulta la cartelera de estas sedes para conocer más detalles de las fechas y los horarios. Escúchanos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Nuestro cine podcast es una producción de la Secretaría de Cultura a través del Instituto Mexicano de Cinematografía. Voz de Paloma Oseguera. Ella hace el guión junto con Omar González. Nuestro entrevistador es Carlos Morales. Edita Sara y Rosas. El diseño sonoro es de Erick Valdés. Asiste Carla Escamilla. Agradecemos la participación especial de quienes hacen nuestro cine. Esto es nuestro cine podcast.